¡Viva! ¡Viva! Lógicamente conocimiento, de hecho, recuerdo que Hermel me parece que era el periodista francés quien confirmaba que de hecho Ancelotti en su primera etapa en el Real Madrid, dejadme que os diga que no se supo nunca, pero Hermel lo sabía, Ancelotti dormía en la ciudad deportiva del Real Madrid. En su primera etapa como tratador del Real Madrid, Carlo Ancelotti era una persona que dormía en las instalaciones del Real Madrid precisamente porque no tenía tiempo para volver a casa. Hombre, imagino que algún día volvería también por su casa, imagino que pasaría alguna noche allí, pero en principio, cuando tenía muchísimo trabajo, lo que hacía era quedarse a dormir en Valdebebas. Así que, lógicamente, imagino que repetirá modus operandi, imagino que repetirá método de trabajo y puesto que tiene que estar pensando en tantísimas cosas, es muy probable, es muy probable que vuelva a quedarse a dormir allí, a pasar las horas, porque al final, también como decía con Zidane, que le ocupaba tantísimo tiempo, que apenas veía a su familia, pues con Carlo Ancelotti pasa tres cuartos de lo mismo. Al final, son gente tan comprometida con el proyecto del equipo que al final deciden, pues, pasarse allí las horas que hagan falta y, lógicamente, entienden que así es su obligación y que es su trabajo, porque el Real Madrid es un equipo que es 24 horas dirigirlo, es gestión de jugadores, gestión de vestuario, formaciones tácticas, estudiar al rival, o sea, es que son tantísimas cosas. Preparación física, son tantísimas cosas que, lógicamente, es prácticamente sin miedo a exagerar, pues como su segunda casa. Así que, en este sentido, bueno, vamos a ver cómo se desempeña y cómo se da esta segunda etapa de Ancelotti en el Real Madrid, yo espero que bien, y ahora, pues, ya solo queda ver cuándo empieza con los jugadores.